Hola a todos, estas son las cinco noticias más importantes del día de hoy. Marvelous Marvin Hager, quien dominó la división de los pesos medianos del boxeo en la década de 1980, falleció a los 66 años, informó su esposa Kai Hager. La causa de la muerte no se conoció de inmediato. El sitio web de celebridades TMZ informó que Hagler fue llevado a un hospital en New Hanford el sábado con dolores en el pecho y problemas para respirar. Hagler, que cambió legalmente su nombre por el de Marvelous en 1982, registró un récord de 62-3-2 en su carrera y reinó de manera indiscutida entre los pesos medios hasta un polémico final de su dominio en 1987 con una derrota ante el legendario Sugar Ray Leonard. El senador de Vermont, Bernie Sanders, la emprendió contra el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, por haber rechazado su invitación a una audiencia legislativa para esta semana sobre el tema de la desigualdad económica. Es muy desafortunado que el señor Bezos no nos acompañe en nuestra audiencia, mientras él se ha enriquecido con 78 mil millones durante esta pandemia. Las familias están batallando para sobrevivir. Así que, ¿por qué él está gastando una gran cantidad de dinero para evitar que trabajadores se organizen en una unión en el almacén de Amazon en Alabama?, cuestionó el político en un mensaje en Twitter el pasado viernes. Mientras crecen las voces de condena y pedidos de renuncia Andrew Cuomo, también aumenta el apoyo al posible ascenso de la vicegobernadora Katy Hoshua, quien sería la primera mujer en la historia al frente del poder ejecutivo en la ciudad de Nueva York. Irónicamente, ese hito femenino se lograría por denuncias de acoso sexual contra Cuomo, quien también ha sido cuestionado por un escándalo en teoría mayor, las muertes masivas de ancianos durante la pandemia. New York pertenece a la minoría de 20 estados del país que nunca han tenido una gobernadora. ¿Casualidad o no?, a propósito del Día Internacional de la Mujer esta semana, Hoshua, escribió en Twitter, Nueva York ha estado a la vanguardia de los derechos de la mujer y las mujeres han liderado el camino para hacer historia. El Banco Central de la República Dominicana informó que en los primeros dos meses del 2021, las remesas aumentaron 31.3% al registrar un monto de 1.553.8 millones, cifra que supera en 370.7 millones a las recibidas en el mismo periodo del 2020. De manera particular, el mes de enero registró un crecimiento interanual de 206 millones, un 35.1%, alcanzando los 792.8 millones. En febrero, las remesas de dominicanos a su país sumó 761 millones para un aumento de 27.6%, unos 164.7 millones adicionales, lo cual contribuyó a que la República Dominicana recibiera ingresos de divisas por 1.553.8 millones entre los dos meses. El Banco Central explicó que la continua recuperación de las condiciones económicas de Estados Unidos, país de donde provino el 84.6% de los flujos de febrero, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas que recibe la isla del Caribe. La cantante Jennifer López y el exjugador de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, negaron que su relación haya llegado a su fin. La información fue compartida por el portal de farándula TMZ, que también reveló que la pareja les comunicó por escrito, que trabaja para mantener a flote su relación. Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas, compartió TMZ, sobre las declaraciones emitidas. También aclararon que no hay una tercera persona envuelta en la crisis amorosa que atraviesan. Esto último pudo estar relacionado con las afirmaciones que vincularon a Rodríguez con la modelo Madison LeCroix, aunque la gente de Alex Rodríguez negó que se diera un encuentro entre ambos. Final de este resumen de las cinco principales noticias de hoy, aparecida en los periódicos de América y el mundo. No se olviden de darle a la campanita y compartir estas informaciones para poder mantener al día a la gente que usted quiere. Gracias. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.